Ya destapamos unas cuantas cervezas Los compas y las morritas Saben están puestas Traigan ese dulcecito que acelera Que no falte la motita Que ese es pa' las veras El fin de semana ya empezó bien verga Nos miraron ruleteando Aquí en todos mejas De aquí para allá nos ve por donde sea Pues ya que hay ver recibiendo Que empiece la lojera De preferencia que sean las modelitos Que al cabo que pa' las viejas Traemos un misquito Si se nos acaba el bendito polvito Tranquilo se me apresuren Ahorita les consigo Ya sea allá en la ciudad O en un ranchito Un buen cuaco está bailando Y en vivo un grupito Y arriba Michoacán y Texas viejo Navegamos de ir en trocas levantadas Hasta los pueden ser tumbadas Esa es decisión de uno Así como por gusto son la charrea De los carriles a postas Para las patas verle el humo Al igual que un motorón para arrancón O tal vez peleas de gallos Pero con cuidado Y este no es otro corrido de malandros Está más bien escribí para los que andan enfiestados Y aunque no nos consideremos malandros De diferentes calibres Las armas las manejamos Muchos dicen son de huevos los tejanos Ahora también imagínense al igual soy Michoacano Ya destapamos unas cuantas cervezas Los rompas y las morritas Saber están puestas Traigaré ese dulcecito que acelera Que no falten las motitas Y ese es pa' las fueras El fin de semana ya empezó bien vergas Nos mirarán ruleteando Aquí en todo Texas Y aquí para allá andando por donde sea Pues ya cayó viernesito Y que empiece la lojera Y que empiece la lojera